Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en Sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos con el licenciado Sergio Arguello, presidente del INDE, y el licenciado René González Mejía, director ejecutivo, sobre los 50 años de esta importante institución, porque es una institución ya de Nicaragua. Hablemos ahora de la financiera, porque ustedes ahora son parte de la Comisión Nacional de Microfinancieras, CONAMI, y tuvieron un crecimiento extraordinario en el año 2012. Sí, casualmente nosotros crecimos en la parte del otorgamiento de financiamiento, hemos crecido en todo lo que es la parte comercial. La financiera iniciamos hace tres años, la revolvimos a reactivar, la financiera FINDE, con un capital semilla del INDE, y ahorita que actualmente tenemos ya un 3 millones de dólares colocados, y tenemos una mora muy, muy baja, porque hemos venido colocando, analizando bien los créditos que se están otorgando, y asesorándonos a las personas que no lleguen a pedir crédito. Porque muchas veces vienen a pedir solicitarte crédito, cuando sabes que si le das el crédito se va a enjaranar, no va a salir bien, mejor darle una buena asesoría y ser honesto con la gente, aunque no coloquemos el dinero, pero sí dándonos cuenta que va a ser un problema para ellos. Ese tipo de cosas es lo que estamos haciendo en FINDE. Ok, y el FINDE está priorizando entonces qué tipo de crédito, qué segmento. Bueno, antes de eso yo quería compartir una noticia que esta mañana me ha comunicado el gerente general de FINDE, y es que hoy la Comisión Nacional de Microfinanzas, la CONAMI, autorizó al FINDE como institución financiera, al amparo de la nueva ley de microcrédito. Esto nos llena de mucha satisfacción, porque en muy corto plazo, tres años, hemos logrado alcanzar índices envidiables de crecimiento, tanto de saldo de cartera, colocaciones, los resultados de este año comparados con el otro, fue que tuvimos un incremento en colocaciones de casi el 35%, cuando el promedio de las instituciones afiliadas a la Asociación Nicaragüense de Microfinanzas, ASOMIF, es muchísimo menor. También tuvimos un crecimiento significativo de clientes, de casi 40%, y el índice de mora, no solamente envidiable, sino que inexistente, porque nos mantuvimos en un margen casi menos de 1%, cuando el promedio nacional anda entre el 12% y el 15% todavía. Nos hemos enfocado estratégicamente en el sector de la pequeña y mediana empresa, y específicamente en los sectores comercio, industrias y servicios. Y además, desde el reinicio de operaciones, diseñamos un producto que ha sido muy apetecido por los pequeños y medianos empresarios, que denominamos consolidación de deudas. Como explicaba Sergio, muchos de nuestros pequeños y medianos empresarios, por el desconocimiento, algún desorden administrativo o desesperación, solicitaban préstamos en diferentes instituciones, y a veces hasta recurrían a los extrafinanciamientos de las tarjetas de crédito, o a las propias tarjetas de crédito, pagando altísimas tasas de interés. Entonces, nosotros analizamos esa problemática, esa situación, y ofrecimos un producto que consolide todas esas deudas, extienda el plazo del préstamo, y a una tasa de interés mucho menor que la que ofrece el promedio del sistema financiero nacional. Como consecuencia de ello, pues, hemos captado muchísimos clientes con este producto innovador, y además, como también explicaba nuestro presidente, hemos educado financieramente a nuestros clientes. De tal manera que ahora se han convertido, no solamente en exitosos, pequeños y medianos empresarios, pero también responsables financieramente. Ahora, ¿existe algún componente del crédito dirigido hacia las mujeres? Bueno, interesantemente, más de la mitad de nuestros clientes son mujeres. El 56% de nuestra cartera está en manos de mujeres empresarias, pequeñas y medianas empresarias, y nuestra experiencia ha sido que son más responsables, más serias, mejores pagadoras que los varones. Ahora, ¿el resto del crédito, que no es para consolidación de deuda, ¿hacia qué sectores está dirigido? ¿En medio de las pequeñas empresas? Sector comercio, y específicamente para compra de inventarios, y además para algunas inversiones que los negocios requieren hacer para crecer. Compras de equipo, remodelación de instalaciones, ampliaciones, y luego, pues, compra de mercadería, tanto a nivel nacional como en el extranjero. La proyección es crecer este año 2013, tal vez un poco más. Claro. Haber crecido tanto, ese crecimiento que tuvieron en el año 2012, con una mora tan baja, 3 millones de dólares, ya que hicieran otras instituciones. La Junta Directiva de FINDE se ha trazado unas metas bastante ambiciosas, y pues el equipo gerencial y administrativo y de campo está trabajando en ese sentido para tener también excelentes índices de crecimiento a final de este año 2013, especialmente durante este año que festejamos nuestro 50 aniversario como INDE, y manteniendo los índices de mora en los niveles que hemos mantenido. Hablemos entonces ahora de otro aspecto también importante, y es cómo INDE contribuye o está contribuyendo al desarrollo empresarial en Nicaragua. El INDE ha contribuido y sigue contribuyendo a través de la responsabilidad social empresarial que conocemos el día de ahora. Hemos logrado a través de varios programas que tenemos poder capacitar a jóvenes y empresarios. Hemos desarrollado proyectos que hemos logrado, por ejemplo, lo que es la capacitación en contabilidad para no contadores, lo que es la parte de creación de páginas web. Hemos tenido algunos cursos de para dar computación los primeros pasos, eso principalmente en los departamentos, en los capítulos. Gente que no conocía lo que era una computadora, para el ordenamiento de ese tipo de productos. También participamos en campañas más generales, como la de no botar la basura. Tenemos un programa en un lugar en Granada, bastante fuerte, junto con los empresarios, para que no bote basura en un lugar tan lindo como Granada. Esos son algunos de los proyectos que tenemos, y que hemos ido generando proyectos para este proyecto. También hemos hecho lo que es la Feria del Queso, que este año viene su tercera edición, que aquellos productores de queso puedan dar a conocer el tipo de producto que tienen. Que hay una variedad en Nicaragua, que no es el único morolique que se va a El Salvador, sino que existen otras variedades, queso de cabra, queso seco, queso de horneado, queso asado. Entonces hay unos diferentes tipos de queso. Inclusive estábamos pensando hasta buscar alguna tipa de concurso para definir cuál es el queso autóctono de los nicaragüenses. Decime vos, ¿cuál es el queso que es Nica? Pues no hay un queso chontaleño, será, o el lionés. ¿Cuál es el queso? Cada uno tiene distintos sabores. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el queso autóctono de Nica? ¿Cuál es el que nosotros comemos? Pues, porque, ah, el fresco, no. Pero ¿cuál sería la calidad para que tengamos una marca que nos especifique de nosotros? Pero como hay otras marcas en otros países, pues, ¿será el quesillo? No sé, pues, esa es una parte de la idea. Eso es lo que hace el INDE, tratar de buscar de cómo ayudar al empresariado a darse a conocer. También, en la difusión de las páginas web, la creación de las páginas web, para dar a conocer su empresariado. Estamos también participando en diferentes proyectos para poder ayudar a desarrollar la parte cultural de las empresas también. Como, ¿qué es un empresario? Ese tipo de cosas estamos tratando de trabajar a través del INDE. Hablemos, entonces, de los 50 años del INDE. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué van a celebrar? ¿Qué es lo que pretende el INDE proyectar como el gran legado de estos 50 años? Fíjate que nosotros estamos con la idea, que te la comenté anteriormente a vos, de el empresariado, tenemos que buscar de qué manera nosotros podamos dar un granito de arena, una visión hacia dónde queremos ir el empresariado. Un plan estratégico, pero plan estratégico nacional. Y no queremos hacer un plan como el gobierno, con un gobierno, no, no. Sino simplemente lograr demostrar las necesidades que tenemos en diferentes sectores. Como en la parte comercial, como en la parte tributaria. En diferentes segmentos, con la parte laboral. ¿Qué es lo que como empresarios deberíamos de tener hacia el futuro? En la parte educativa. Porque la parte educativa, nosotros tenemos muy buenas universidades, pero creemos que hemos descuidado un poco la educación primaria y la educación secundaria. Entonces, parte del legado que queremos de ser como el INDE, como el Instituto Nicaragüenza de Desarrollo. Es decir, estas son algunas ideas hacia dónde nosotros deberíamos de ir. Ese es parte del legado que nosotros creemos que hemos cosechado a través de estos 50 años, de la experiencia que tenemos con los empresarios. ¿A qué podemos hacer? ¿Qué tipo de políticas podemos incidir en el futuro? A poder ayudar a dirigir qué es lo que nosotros queremos, o qué es lo que nosotros consideramos. Que en la parte laboral, esto sería lo ideal. En la parte tributaria, que no vuelvan a hacer reformas, que sean las reglas claras durante unos 20 años. Ese tipo de cosas es lo que nosotros creemos como el INDE, de que podemos dejar un legado a 50 años. Algo que quede por escrito de lo que especialista. Una visión de futuro de Nicaragua. Una visión de futuro de Nicaragua, pero de especialistas en la materia. Buscar a los mejores laboralistas, a los mejores tributarios, a saber qué es lo que deberíamos de hacer. Por ejemplo, a mí me digan, vas a tener 20 años, esta es la buena forma que vas a tributar durante 20 años. Entonces, yo hago mis proyecciones a 20 años, pero no sabemos si hay una nueva reforma, si van a volver a reformar, van a cambiar, van a quitar, van a dar exoneraciones, no van a dar exoneraciones. Eso es un aspecto en la parte tributaria, pues. En la parte laboral, qué aspecto sería lo que más importante, como yo empresario, que me gustaría tanto de las entidades como los cuerpos normativos, en la parte laboral, o qué beneficios podríamos tener, que INATEC nos pueda ayudar en la parte laboral. Esas son las visiones que nosotros queremos ver, como empresarios, desde el otro lado, no del gobierno, desde este lado, como empresarios, a ver qué hacia dónde nosotros podemos llevar. ¿Qué es la visión de Estado, la visión de Nicaragua en esos diferentes pilares o fundamentos que es lo que creemos que podemos desarrollar en esta sociedad? En la parte deportiva, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros creemos como empresarios? Porque deberíamos de fortalecer la parte deportiva para que podamos ser partícipes en muchos aspectos sociales del mundo, en la parte de natación, de béisbol, de fútbol. Medio ambiente. Medio ambiente también, en la parte de medio ambiente, ¿cómo podemos hacer crecer Nicaragua en la parte medioambiental? Que tenemos tantas riquezas, que hay algunas cosas que se están perdiendo, algunas cosas que hemos incidido, pero ¿cómo podemos mejorar el lago, el tratamiento de agua? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es la visión. Entonces, eso es lo que creemos que nosotros, en los 50 años, el INDE puede dejar. Algo que quede una visión de Nicaragua, en los próximos 50 años. ¿Qué es lo que necesitaría Nicaragua para salir del desarrollo al desarrollo? Yo creo, Adolfo, que en esta celebración del 50 aniversario, nos llama a todos los que, por razones del destino, nos ha tocado presenciar este momento histórico e institucional, y hacer un poquito una vista atrás a los principios, los valores y los objetivos que se trazaron nuestros fundadores. Y ese es el primer motivo de júbilo en este cincuentenario, reconocer a todos los hombres y mujeres que nos han precedido, que por ellos estamos ahora nosotros sentados, donde estamos, tomando las riendas de esta institución, pero no debemos olvidar el aporte y la visión que tuvieron hombres de gran talento y grandes profesionales, como don Danilo Lacayo Rapacholi, algunos, muchos de ellos aún vivos, don Enrique Dreyfus, don Felipe Mántica, y luego todos nuestros expresidentes y expresidentas que hemos tenido, que han aportado grandes conocimientos, grandes aportes a nuestra institución. Y me parece a mí que los objetivos fundacionales del INDE cobran más vigencia en estos nuevos 50 años y son bien fáciles. Uno, unificar los esfuerzos del sector privado, y eso es lo que INDE ha venido haciendo en estos 50 años y continuará haciendo, con el diálogo con el resto de cámaras empresariales, con el COSEP y con la empresa privada. El segundo objetivo es buscar el perfeccionamiento de la empresa privada, a través de todos estos programas de capacitación, de formación, de emprendimiento, de financiamiento, etc. Fortalecer el sector privado. El tercero es promover algo que es inevitable, el diálogo público-privado, porque no podemos caminar unilateralmente. Tenemos que conversar, dialogar, ponernos de acuerdo con la instancia de gobierno o el sector público que esté en el momento. Y el INDE, pues, en estos próximos 50 años, será un factor de promotor del diálogo público-privado para el desarrollo de Nicaragua y, sobre todo, el desarrollo económico local en los departamentos. Porque, como decía Sergio, Nicaragua no es Managua, y el INDE no es solamente Managua. Y el cuarto, que es un valor también y un objetivo fundamental, seguir protegiendo la libertad de empresa y la democracia como un elemento importantísimo para lograr un verdadero crecimiento y desarrollo económico. Creo que a nosotros no nos toca inventar el agua helada, simplemente es adaptar los objetivos fundacionales al nuevo tiempo y proyectarlo 50 años más. Vamos a estar pendientes de la celebración de los 50 años del INDE, que, repito, se dice fácil, pero es difícil llegar a 50 años de edad institucional. Sergio Arguello, presidente del INDE, y el licenciado René González, director ejecutivo del INDE, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Y desde ya nuestras cordiales felicitaciones a este brazo importante del sector privado. Ustedes no se vayan, que nosotros continuamos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.